Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, me presento ante ti en este nuevo amanecer que comienza. Agradecida por la oportunidad de sentirte en esta hermosa mañana. Levanto mis manos en acción de gracias por la vida, por la salud y por el amor que sientes por mí. Consagro este momento de oración para alabarte y bendecirte, reconociendo que eres un ser excepcional, que me ha otorgado innumerables dichas. Te agradezco, mi Padre Dios, porque eres poderoso, grande y glorioso. Ninguna dificultad, ningún problema tiene más poder que tú. Te alabo, porque siempre eres bueno. Nunca te apartas de mi lado y permaneces fiel. Gracias porque al despertar, puedo contemplar tu grandeza y poder. No importa cuál dura sea la prueba, siempre me das la fuerza para seguir adelante. Quiero dar a conocer todas las maravillas que por amor me has otorgado, para que los demás vean que mi vida es un reflejo de todo lo que me enseñas. Gracias a ti, Señor, mis miedos y dudas desaparecen, pues en tus palabras llenas de vida puedo sentir tu luz y tu fuerza que me permiten avanzar día a día. Pensar en tu amor maravilloso me llena de una fuerza que me impulsa a continuar y a no darme por vencida. Dios de amor, quiero vivir como alguien que te ama por eso. Te pido que llenes mi vida de sentido para que todo lo que haga tenga un propósito en ti. Ayúdame a acercarme a ti y a mis hermanos con humildad, reconociendo mis debilidades. Regálame los dones necesarios para guardar tu palabra y permanecer en ti, para que reines y vivas en mi corazón. Guíame para nunca dejar de seguirte, para vivir en ti bajo la unción del Espíritu Santo, haciendo todas las cosas por amor por ti. Quiero participar en tus virtudes, especialmente de ese amor eterno y de esa misericordia infinita, dejando que tú actúes en mí. Padre bueno, bendito y alabado seas por un día más de vida que me regalas. Este día lo dejo en tus manos, confiando plenamente en tu amor y en tu guía. Sé que en cada hora de este día, tú me guiarás y protegerás. Acoge a cada corazón. Seca nuestras lágrimas y danos el consuelo que necesitamos. Ayúdanos a valorarlos unos a otros, a ser pacientes y comprensivos, a perdonar nuestras fallas y a celebrar nuestras diferencias. Señor, dame tu fuerza, tu templanza, tu bondad, y permite que pueda cumplir tus mandatos y hacer tu voluntad en este día. Con tu bendición, salgo a luchar segura de tu compañía. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu bendito manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like, por favor, para que más personas lo vean. Dios te bendiga infinitamente. Bendecido día para todos.